He visto que esta noche estáis muy animados, ¿no? Bueno, pero estamos pasando... Hasta acá, que está allí, hasta Carmen, Carmen. No pensabas que me había olvidado de ti, ¿eh? Nos estamos pasando pipa. Bueno, Miri, vete aquí conmigo. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? A ver. Pues mira, como he visto que estos están tan animados, traigo un juego. ¿Hay un juego? Vale. ¿Un juego? ¿Y qué vamos a jugar? Sí, sí. Vamos a jugar al juego de la silla. ¡Ah! ¿Sí? ¿Aquí o ahí? ¿Dónde quieres? No, aquí. Sí, vale, perfecto. Venga, ¿cuántos participantes? Necesitamos... Tú mandas, va. Seis niños. Seis niños. Pero que sean niños primero, ¿vale? Sí, porque Carmen viene siempre corriendo. La madre Carmen, me dicen por aquí. Una. Seis. Dos. Dos. Niños y niñas. Niños, niños. Primero los niños. Niños, niños. Ahí sí. Venga, las niñas bajan un momentito. Ya las suben.